Jóvenes, porque yo este lo veo como de la secundaria. Pues hasta el maestro, como si fuéramos sus alumnos pequeños. Otra vez, volve a revivir las cosas y nos dan la oportunidad de hacerlo. Ahora sí me dejo a los políticos que hablen. Bueno, miren, queremos darle la palabra al doctor biólogo Salvador García. ¿Dónde está Chava? Ya corrió. Acércate para acá, Chava. Porque hoy, ayer tuvimos una reunión en el jardín. Unos cuantos tuvimos de la tira, Choco, Chava, José y yo. Y llegamos a unos acuerdos. Independientemente, esto no es política. Esto es un trabajo social que nosotros como Grupo B estamos haciendo. Independientemente de que el doctor y el ingeniero de ecología estén o no estén, nosotros vamos a seguir participando en estos proyectos. Porque nuestro grupo es de acción. Nuestro grupo es de empuje. Y nosotros no vamos a parar aquí. Entonces, gracias a Dios que tenemos un experto en este ramo Chava, que tiene mucha experiencia. Y hoy vamos a hacer una propuesta. Y queremos dejarla establecida y darle vida. Pero que sea una propuesta de nuestro grupo y de Nochitlán. Porque a partir de aquí, de Nochitlán, nos vamos a extender a los demás pueblos y a otras naciones. Esto va para grande. No es nomás aquí. Vamos para grande. Porque tenemos que pensar en grande. No en pequeño. Vamos para cosas grandes. Para cuando ya no estemos aquí, de menos que de algo de memoria que nosotros existimos. Y que pasamos por aquí. Chava, por favor. Bueno, primeramente, gracias, Toño. Me permite decirte así con toda la confianza. Y a todos del equipo, del ayuntamiento, compañeros de la secundaria. Pues la verdad, yo, ayer que me preguntan, Miguel, ¿cómo estaba el Ezequiel Bendecido? Quiero que todos, porque nos estamos viendo y estamos poniendo todo nuestro entusiasmo. La palabra entusiasmo es ese motor que viene de arriba y que nos mueve. Eso significa. ¿Y de ahí qué estamos platicando ayer? De que el 5 de junio, que acaba de pasar, se celebra el Día Mundial de Embrío Ambiente. Y a nivel de la UNESCO, se establece la década de la restauración, de la reacción para cuidar el entorno. Hay muchas áreas que están degradadas, ahora hay que restaurarlas. Entonces, fue nuestra extensión del 5 de junio. El día 8 de julio se celebra en México desde 1959. Toda en una silla. Toda en una silla. Y estudian así. Adolfo López Mateos declara, hay una declaración nacional, de festejar cada segundo jueves de julio, el Día del Árbol de Embrío. O sea, ya nos adelantamos, presidente. Extendimos la semana, sentimos en la semana de medio ambiente. Nos conectamos ahora a la década de la restauración. Y ahora estamos, pues, adelantados a lo que es el Día del Árbol. ¿Cuál es la propuesta? Este, les platico que la UNESCO en el 2002 establece una, también una propuesta de establecer lo que es la década de educación para el desarrollo sostenible. Entonces, el desarrollo sostenible está en boga. Y también, este, pues yo les puedo decir que hay camiones repletos de esa definición, pero se las voy a decir de lo que escuché de un abuelo africano. El desarrollo sostenible, lo dijo así, es tener suficiente y por siempre. Así de fácil. Suficiente y por siempre. Y luego, para quien todavía no le queda claro, les voy a decir qué. ¿A qué se refería? Se refería a alimentación, a trabajo, a educación, a salud, al cuidado del ambiente. Hablaba de la paz. Y si tenemos todo esto, pues yo creo que seríamos un mundo próspero. Y en eso se sustentan los objetivos del desarrollo sostenible que salen en el 2015. Entonces, en el 2015 hay 17 objetivos a atender. Entonces, nuestro gobierno actual tiene la enorme responsabilidad a nivel federal de echar a andar esos objetivos y los a los grados. Y hay que entender por qué. El primer objetivo es reducción a la pobreza. El segundo es hambre cero. El tercero es salud y bienestar. El cuarto tiene que ver con educación de calidad. No les voy a decir más que en el que contribuimos ahorita, que es en el objetivo 12, que tiene que ver con el clima, al poner más árboles, y con el objetivo 15, que es el de cuidar los ecosistemas terrestres. Pero me voy a enfocar ahorita en dos objetivos, el 16 y el 17. El 16 habla, por lo que hablabas hace rato, Jaime, de que si no tenemos paz, porque nos la han quitado, tenemos que actuar con el bien, atacar el mal con el bien. La educación es desarrar. Entonces necesitamos instituciones sólidas, y ese es el objetivo 16. Paz e instituciones sólidas. Gobiernos, instituciones, y el 17 es el mecanismo, que habla, el objetivo 17 habla de alianzas estratégicas, y ahí es a donde voy. Alianzas estratégicas con el gobierno, en sus tres niveles. Alianzas estratégicas con las instituciones, con la ciudadanía. Y solamente con esas alianzas estratégicas que velen para atender los primeros objetivos vamos a poder escalar. Si no, nuestro futuro no es alentador, se los digo la verdad. Entonces tenemos que ser motores de cambio. Entonces, la UNESCO en el 2015, perdón, en el 2002 les decía que propone la década de educación para el desarrollo sostenible. La empieza en el 2005, la acaba en el 2014. Y en el 2015 propone los objetivos del desarrollo sostenible. En ese inter, entre el 2005 y el 2014, en México reconocen el primer centro regional de educación para el desarrollo sostenible. Después de Curitiba Brasil. Y compañeros, por favor lean qué es Curitiba Brasil. Es una ciudad que es modelo de sustentabilidad. Donde gobierno, sociedad, empresas trabajan para lanzar eso. Fue el primer centro regional de educación para el desarrollo sostenible. El segundo es el de Jalisco y es el que coordino yo. Entonces, ya nada más le digo a eso. Y la que vamos a hacer, espérate, porque ahí vamos a ver. Ahora, miren, se me hace chiquito. Mi piel se me hace así. ¿Por qué? Hoy empieza. Porque lo que quiero hacer extensivo es que no hemos avanzado en América Latina en el lanzamiento de estos proyectos. Yo ahorita venía platicando con Adla. Cómo todo esto ha significado mucho y por qué llegamos a ese nivel. Yo viví muchos momentos peligro de muerte. Porque me amenazaban por defender la salud de la gente y el ambiente. Estoy aquí con ustedes. Y eso está escrito en mi tesis de maestría. Cuántas veces fui amenazado y cómo salimos adelante. No es más que ser prudentes. Y segundo, actuar con sabiduría. Y esa nos la da el Señor. Y les digo, o sea, que no nos tenga eso. Yo soy científico. Pero sé, después de tantas hazañas de mi vida, que estoy aquí porque para algo me querían. Y para eso estoy aquí. Y para eso estamos todos, en realidad. Entonces, la propuesta es de que en América, en general, tenemos pocos centros regionales en América Latina. Y en el mundo hay 175. Y por qué no hay en México, y por qué no hay más en América? Porque no sabemos colaborar. Porque no sabemos, tenemos mucho celo. Porque no sabemos compartir. Entonces, ahorita se trata de compartir esto. Y me gustaría que siendo yo de Nochiztlán Zacatecas y viviendo en Autlán de Navarro. Que es en realidad Autlán de La Grana. Y que tiene un significado muy fuerte con Nochiztlán. Porque ya también había un Nochiztlán. Entonces, pues fui a caer en lo blandito. Estoy conectando esos lazos y me gustaría hermanar ciudadanamente. Empezar. Les digo por qué ciudadanos. Porque los gobiernos duran tres o seis años. Pero nosotros, ¿cuántos años tenemos? Y seguimos. Y aquí estamos. Por eso digo ciudadanizar esto. Y si he mantenido relaciones y ha venido gente a mi casa. Y he logrado que haya flujo de gente de todo el mundo a donde yo vivo, a donde estoy. ¿Por qué no hacerlo entre nosotros? Y hermanar nuestras naciones, nuestros pueblos. ¿Para qué? Para alentar todo lo que es nuestro potencial. Tenemos un patrimonio natural y cultural histórico en Nochiztlán que debe ser conocido. Somos la primera en Guadalajara, señores. Entonces no es cualquier cosa. Entonces, créanme que mi universidad, mis compañeros de turismo, estarán interesadísimos en buscar esos lazos. Y la propuesta es hacer el Centro Regional de Educación para el Desarrollo Sostenible con sede en Nochiztlán. Lo vamos a hacer. ¡Bravo! Ya se suficienta esto. Ya se suficienta. 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 Como cierre de su periodo. Sí. Esto sería, mira. Cada año, en el mes de enero o febrero, se abre la convocatoria. Nosotros tenemos que empezar con una base. Porque es un proceso. Es un trabajo. Esto que hicimos ya, ya es un paso. Pero, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Usted va a ser presidente? 15 de septiembre. 15 de septiembre. A quien le siga. Pero usted nos va a dar ahorita esta... Es que así funciona. El escalar se hace así. Usted ya juntó este equipo. Y ahora nos toca dar los siguientes escalones. Esto es parte de esta historia también. O sea, aunque deje de ser... Son parte del proyecto. Es parte. Sí, y tú también y todos. Somos parte del proyecto. Esto no es de borrón y cuenta nebo. Al contrario, se suman y se suman. Y bueno, pasa ese proceso en donde el próximo año, este año que viene, voy a hacer la propuesta para establecer el Diplomado Internacional de la Educación para el Desarrollo Sostenible. Como manejamos ya la virtualidad, pues tener a un grupo de maestros de Rochistlán, y tener un grupo de maestros de Outland y de la región. Porque esto queremos incidir en la mayor parte. Porque queremos que haya ese motor. Hay ese motor. Y si fuimos capaces de movernos más de 2,000 kilómetros, mucho más, para llegar hasta acá en avión, otros 600, 700 kilómetros, manejar y estar aquí sin dormir, y estar aquí, porque yo creo que habla de la talla y la madera que tenemos, y del coraje que tenemos. Entonces, va a ser eso. Nada más que para hacer eso necesitamos de todos. Les voy a decir qué se ocupa. Ocupamos involucrar a los jóvenes. Empoderar y movilizar a los jóvenes. Segundo, empezar a atender los problemas de salud y ambiental que tienen los extranjeros. Y eso es poco a poco. Ya empezamos con esto. Es poco a poco. Tercero, pues empezar con políticas públicas en educación para el desarrollo de los jóvenes. Y esto tiene que ser a partir de que empezamos con el dictomado. Y cada quien lo puede tomar porque va a ser virtual. Y vamos a tener maestros de Perú, de Colombia, de Argentina, de México. ¿Y por qué? Porque en Brasil no tenemos portugués, tenemos otros centros. Tenemos otros Estados Unidos. Y posiblemente con un traductor tenemos a Charles Hopkins, que es la cabeza de educación para el desarrollo sostenible de la UNESCO. Y él estaría encantado de ser parte de esta historia. Entonces, un paso a la vez, ahí las dejamos. Y este, creo que, como dice, las acciones dicen más que las palabras que estamos haciendo. Correcto. Bueno, esa es una propuesta que lo vamos a hacer aquí en Oxitán. Chava tiene mucha experiencia, nos va a ayudar. Y la asociación civil que tenemos, asociación Nueva Vida Cinco Fuentes, que soy el fundador de ella, la tenemos en Aguascalientes por 20 años. Entonces, nos tomamos la libertad de hacer un certificado con el logotipo en Oxitlán. Vamos a llenar con los nombres de cada uno de ustedes, para otorgarles un certificado. ¿Dónde estamos el certificado, Choco? Vienen en camino. Ah, ya vienen. Para enmarcar los cuatro. Andamos a hacer uno con marco para el ingeniero, otro para el doctor, otro para José, que es el presidente de la discusión. Y todos los demás los vamos a llenar a mano. Si cada quien gusta ver su letra, puede llenar su certificado para que mejore su letra. Si hay alguien aquí que tenga una letra excelente, pues que nos... Miguel Ángel tiene una externa. ¿Quién tiene una letra? Miguel Ángel tiene una letra. Yo tengo buena letra. Yo tengo buena letra.